te he dado el culo para que estés diciendo? mira pues se menciona cuando ya son 4 pero yo le he dado el culo yo no te he dado el culo y a cuantos ha sido entonces? de 3 entonces? y también que ha salido el culo a Miguel porque estás hablando vos también? pero no si di de el pues? vale que andan diciendo si que de Miguel todo que empezó cuando hicieron una casa y todo el proyecto pues si vayan porque yo salí embarazada cuando yo estaba trabajando ahí por el la gente dice que la nena es de Miguel porque yo salí embarazada de ahí pero yo ya iba embarazada cuando yo entré a trabajar no, usted dijo que cuando entró ya había empezado a trabajar ahí ponete celoso empezó a sentir los malestares y que más claro dijo Miguel que si? pero acaso yo me acosté con él pero porque a doña Vicente no le contesta así? y acaso yo me acosté con Miguel no, de la nena que no es de él no, yo estoy hablando el le decía la familia no lo quieren no lo quieren a tu hijo pero porque no lo quieren? porque dice que no es del muchacho sino que es de otro hombre vaya y también porque supuestamente dice que como yo no soy de corte pues María pero mire pues cuando quieren cuando el hombre por eso yo como le digo yo yo estoy bien agradecida con el Hermes y con el Gerso también porque yo a la vez estoy agradecida con él porque? porque un niño que no le dan apellido pues así se toma que no es solo de un hombre no que es de otro montón de hombres pues entonces la gente así lo toma pues por eso yo le digo a Gerso y le digo yo a Hermes que muchas gracias que le dieron el apellido a mis hijos porque como son de ellos pues a él le tienen que dar el apellido aunque sea que la gente hable que la gente diga que no pero como el hombre siempre dice que la familia de ella se paró y dijo que no le diera el apellido y el pato saber que pensó tal vez él dijo tal no es mío no le dio la apellido es que lo dijo en los videos pero como yo dije también en el canal de Miguel mucho tiempo lo estuve diciendo yo como la gente decía que no era de igual decía que cuando él llegaba el otro muchacho salía por el otro lado que no sea mentiroso así dijo María así dijo acaso no hay ahí bastante gente sabe que dijo y usted estaba ahí y que dijo yo ya no lo pudo ya ni por no pelear ni caso le hacía yo a veces ahí estaba en la moto y ahí cuando yo venía para dentro iba para poner es cierto eso se lo inventó como que mi mamá acaso ella iba a dejar que entrara otro pero si su mamá María siempre dejó entrar al guicho así de fácilmente no pero ella no vivía con ella es cierto una vez el guicho yo vi en un video que el guicho se besó con la mamá a la mamá como le iban a dar quejas yo miraba los videos cuando le iban a dar quejas al guicho hasta con el enme le pegaron al enme porque el enme no lo dejaba de hacer vida con el guicho dijeron en el video que el enme no lo dejaba a la maría hacer vida que por la culpa del enme van a pelear pero María quien es el papá quien es el papá de tu hija acaso no es el como se llama pero no dice la gente que no es ese papá es que miren como yo dije también como decían cuando tuve la nena que estaban diciendo que era de miel como yo dije va a estar bueno si ellos dicen que es de Miguel que mandaran para hacer una prueba de ADN y la gente que dice que no es de él que le dice esa gente yo como le dije también le dije a la familia no porque como yo le dije también a la familia de él como le dije al papá la nena si ustedes dicen que la nena a la hija de usted le dije sáquenle una prueba de ADN a vos no te gusta que yo le voy a decirle a tu no porque la Roseli ya sabe que es mi puro hijo mira por eso como dije yo yo por eso que solo con la nena del enme ahí nomas me quede porque ya le vi el portamiento del enme ya le vi el portamiento del ejército entonces yo dije que más hijos ya no quería porque ahí los hijos son los que sufren te voy a hacer un nenito yo para que se te reír ya ve después uno dice lo que ve ya vio como usted dice que el chupetón no es nada no es nada que le hagan un chupetón a alguien que no es nada de alguien bien significa bastante pero casi me acosté con un titi y ahí porque vos lo miró usted me pegó ahorita a mi porque no me hicieron nada a mi como le dije como le dije eso es cierto que la gente estaba diciendo pero como le dije yo soy lo mejor y ahorita lo que dice doña Vicenta es que se enteró ella que no es del no es del talente lo dice la familia del marido de ella pues el que fue su marido pero ellos no vivieron mucho tiempo también el hombre tal vez va a ser como dos meses tres meses en su casa de ella si al hombre lo obligaron a casarse con ella a juntarse pues no es a casarse no es a unirse pues porque él no quería ni aceptar la panza ni aceptar al niño no quería nada pero de ahí lo obligó la familia a saber no lo obligaron porque en ese tiempo fue cuando dijo mi hermano dijo igual del apellido como dijo mi hermano mira como ella no lo quiere dar va entonces si mira la nena por un apellido no va a comer pero si a maria lo obligaron porque te digo yo porque yo miraba los videos cuando el hombre te rechazaba vos ah pero yo miraba los videos cuando estaba con Miguel ella trabajando ya había ya vivía conmigo pues porque cuando ella la maria estaba embarazada decían en los videos que a la fuerza llevaron al hombre a hacer el babi show que él no quería que estuviera el hombre que a la fuerza así decía la gente pues y también el y según lo que él habló puede que sea cierto ajá no porque yo sé yo sé que la nena si es de él y que más y en caso yo sé lo mejor y como andan diciendo que yo me acosté con otras personas más eso es mentira pero cuando no es verdad uno no se enoja eso es lo que te acuerdas que doña Vicenta dijo una vez que te voy a sacar los trapitos al sol yo sé de vos no pero yo sé de vos si porque como digo yo la maria me dijo a mi cuando vino la primera vez me dijo que era una cantinera me dijo se acuerda usted cuando vino la primera vez a la esquina entonces no hable maria porque vos empezando a crecer va le dije yo porque todavía uno no tiene la edad pues imagínese ahorita su edad que tiene y ya lleva 4 o cuantas 4 imagínese todas las competencias están igual vos maria igual como dijo la como dijo la leche igual que la chel no porque yo sé porque la maria la chelta también niega a los hombres la chelta también niega a los hombres que la chelta dice es que yo no me acosté con Titi y es algo que sí se acostó con Titi quien? la chelta vaya por eso te estoy diciendo para el compadre pues sí ahora con la maria no sabemos si se acostó pero que si le hice un chupitón grande si se lo hizo vaya que no me acosté tampoco con Titi nadie ha dicho que se acostó con él no pues no pero como dice que son 4 voy ponga un ejemplo solo están así molestando si se hubiera dejado que le hiciera no ya viste es lo que digo yo es uno así ahí tenía escapatones de pegarme en rodillas es que igual dice el Hermes y la Liche que ella se podría azafar pero vaya ya no está diciendo nada tu amor uy ya viste es que vamos a eso que ella no no se si si espérate me dijo pues sí la maria tiene la culpa hasta ya se borró mire pues y después a mi me echan la culpa ajá ella lo acepta o sea primero dice pues vaya a vos si te van a agarrar de guamba o de burro también allá en la casa porque saber que le va a hacer panza a la maria a vos te lo van a meter no de veras no de veras no porque uno conoce la mamá no quien ha entrado más allá es el huicho porque quien ha estado en la cama abrazando besándola a la maria allá allá pues vos si alguien más le va a hacer panza a la maria van a decir que es el huicho quien le hizo el chupetón huicho no se llama huicho pues vaya porque dice que mire un ejemplo huicho si vos tuvieras si yo te hubiera permitido que entras aquí a la casa con la licha un ejemplo así entras y si la licha anda con otros hombres así como anda la maria yo no voy a decir que son de los otros hombres los pantomos yo a vos trejeto pues sí que a él se lo meto y así le puede pasar a huicho también con la maria sí porque mire pues está claro con el chupetón pues sí la mamá a huicho le había dicho que es a huicho ajá y la maria misma puede llegar a decir que no fue el que no fue otro hombre no que fue huicho porque como a él ya lo han visto ya en la casa bien bien ajá y él es bien aguambao bien bien se lo van a meter mire willy mire willy calmate o tal vez eso viene al tamalito que te fuiste a comer ese día para el 24 ve él no fue allá no seas mentiroso usted tiene pruebas que fue ah yo estoy diciendo pero vos fuiste ese día para allá y no seas mentirosa porque ese día yo no estuve en la casa ese día yo fui con mi cuñada de la mamá no estoy diciendo nada con tus lindos labios dijiste que yo fui a comer tamales fue usted misma lo dijo también ya lo dijiste no seas mentirosa porque ese día ni siquiera estuve allá en la casa porque yo salí allá con mi cuñada fuimos allá de la mamá ella lo dijo el titi llegó allá con el tamal vaya la mamá dice las cosas mi mamá lo pasó adelante vaya cuando se acostó con Wicho quien lo dijo ella lo dijo vaya ella entonces yo había dicho también que me había acostado con Miguel pero como no ustedes no estamos hablando de eso no pero lo mismo porque yo he dicho con quien me voy a acostar no porque yo he dicho con quien me voy a acostar sí porque nosotros todos teníamos sospechas sospechas es igual que ahorita con el titi tenemos sospechas vaya imagínese el 24 fui el 31 no fui porque estoy por aquí vaya ahí está tal vez que fuiste a comer tamales vaya está bueno pero como dicen que fue a comer tamales está bueno aunque no fue tomense lo mejor y ese día estábamos allá estábamos allá en la tienda tranquila hombre estoy pegándome a mi con el hermano aquí vivimos que aquí es la ropa filipina ay mentiroso pero de que tiki lo busca si lo busca así como es de chuchón titi lo conoce tamalitos calientes vaya y ella se no uno nada más le está recordando lo que ella dice porque sale al tema a mi también me vino a soltar la amarilla pero acaso yo le di tamales a titi pues me vino a montar no pues eso yo no sé me dio dos tamales y una torta de jamón ay en la casa a ninguno le gusta comer tort el tuyo estaba quebrar la silla porque no tengo piso me va a golpear a mis compadres esa no es tortona por lo menos que le pegue que de adevera sea de enojo oye esa no es tortona es tortita es chentona quien te ha dicho a responder a la chentona wey a que a ella no dicen nada a mi si me plena usted quiere que me huele rieta por eso esta diciendo pero quien le dijo que no es el hijo de el yo dije que lo que pasa es que a ti te dicen una tortona a tu le digo no es tortona es tortita porque a ella es chiquitillo porque todavía no tiene su edad pues como es chiquitillo gracias que le dijiste sabucho? si es chiquitilla grande le digo venia a verla venia a ver y va con vos no? con la amarilla estoy yendo yo ah como le digo ahi lo tiene que poner en su lugar mire ahi es donde usted no reacciona mire ah pero la ay no de veras es donde ella tiene que respetar en caso yo va a querer un un chokinori un chokinori chokinori la chiquita para allá chente para quebrar la silla mira la botella quebrar dejaste mirando para abajo el bicho ni la quiere mira ya el bicho pero mira si ahí le anda tocando el estomago ya no hacen que me huele da como aquí porque la que me esta defendiendo usted oyó ajaa pues si como el esta diciendo que como se llama que yo soy la que me estaba macka y macka y macka y macka, te voy a buscar una para vos macka y macka y macka macka y macka macka y macka macka y macka y macka se le vienen cosas que se le van, cosas que se le vienen. Así que te vas a quebrar la silla? ¿Sabes qué le estás haciendo? ¿Me vas a golpear? Bata, me estás haciendo así. Si yo estoy mirando las hormiguitas ahí en el suelo. Aquí me andan hormigas. Bien. ¿Dónde? Y anda, mira, chiquititas están. Mentiroso. Vamos a quebrar la silla. Le jala la hambrieta y ya. Agarra la banda también, no es lo que estamos hablando, ve. Sí, pero la María me queda viendo con unos ojitos. Ay, entonces, pues, nos vamos, don. Siéntanos. Gracias.